Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 25 de agosto de 2023, comenzamos los servicios informativos con una buena noticia que nos llega desde nuestra isla vecina de Tenerife. Y es que en estos momentos el incendio casual a la isla se encuentra estabilizado. El incendio forestal de Tenerife que lleva activo 10 días y afectado a unas 14.700 hectáreas se encuentra estabilizado. Así lo han comunicado las autoridades canarias en la última rueda de prensa de este jueves. Esto significa que el incendio evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción, aunque no está controlado y se podrían producir nuevas reactivaciones. Además, la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias ha decretado el fin de la evacuación de más núcleos que permanecían desalojados por el incendio de Tenerife y que las únicas excepciones son las partes de las lagunetas que pertenece al Sausal e Izaña que siguen evacuadas. Apriarán la información posteriormente nuestros compañeros del Nacional. Esperemos que próximamente se dé por controlado ese incendio de Tenerife. Y pasamos a hablarles de la actualidad del municipio de Mogán, porque el próximo día 2 y 3 de septiembre se celebrará la segunda edición de ecoturismo de Mogán. Recordarles que ya están abiertas las inscripciones para las personas que quieran participar en las actividades, tanto las empresas privadas como también el público que quiera asistir. La segunda edición de la Feria de Ecoturismo de Mogán, que se celebrará los próximos 2 y 3 de septiembre, abre inscripciones para participar en un programa completo de actividades a través de la web www.ecoturismomogan.com. Esta feria se plantea como la oportunidad de conectar y crear sinergias entre los diferentes profesionales del turismo ecológico en todas sus disciplinas. Este es un sector comprometido que muestra el municipio de Costa a cumbre y su riqueza natural, patrimonial, arqueológica y sus paisajes únicos. Todos los asistentes que formalicen sus inscripciones en las actividades del programa del día 2 como público en general y día 3 como profesionales del sector recibirán un pack de bienvenida. Las actividades son gratuitas o con un precio especial dentro de la segunda Feria de Ecoturismo de Mogán, con descuentos de hasta el 50% para los y las participantes. Vuelve la segunda Feria de Ecoturismo Mogán, los días 2 y 3 de septiembre en Playa de Mogán, con un primer día especialmente diseñado para ti. Títeres, senderismo, visitas guiadas, avistamiento de cetáceos... ¿Pero esperas que aún hay más? El segundo día está dedicado a los profesionales del ecoturismo, en la Plaza Las Gañanías, en donde se reunirán las mentes más brillantes del sector para crear lazos, compartir experiencia y generar sinergias únicas. Y para aquellas personas que no sepan del programa de actividades de esta segunda Feria de Ecoturismo que se celebra en nuestro municipio, en el siguiente vídeo les recordamos todas las actividades que se celebrarán en el día 2 y 3 de septiembre. Para el público en general, el día 2 se realizarán varias actividades dentro de la programación, que incluye un viaje a bordo del Spirit of the Sea para ver cetáceos y diversas especies marinas. Por otro lado, se realizará la actividad de senderismo por Beneguera, una caminata fácil y familiar de 6 kilómetros. También el día 2 ya está abierta la inscripción para la visita guiada al yacimiento arqueológico de la Cañada de los Gatos, un gran conjunto arqueológico compuesto por los restos de lo que anantaño fue un poblado costero. Con el objetivo de poner en valor la esencia y raíces marineras de Mogán, esta primera jornada de la Feria incluirá la visita a la cofradía de pescadores de Arguineguín, una oportunidad de conocer la auténtica vida marinera del municipio. Divulgativa, divertida, educativa y para toda la familia. La segunda edición de la feria cuenta con el espectáculo musical de vídeos y títeres, reserva de la biosfera de Gran Canaria, una propuesta innovadora para acercarse al patrimonio cultural. Por su parte, el domingo día 3 de septiembre, e integrada dentro de la Feria del Aguacate y el Mango de Mogán, la Feria de Ecoturismo continuará en las carpas instaladas en la Plaza de las Gañanías, en Playa de Mogán. Será un día diseñado para profesionales, con el fin de fortalecer lazos dentro del turismo ecológico, un sector rico y que en Mogán tiene un valor diferencial único en el mundo. Esta feria está enmarcada en el plan de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mogán, Mar, Montaña y Cielo, financiada mediante los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation. Lo importante de esta Feria de Ecoturismo es que desde el Ayuntamiento de Mogán hemos hecho una apuesta decidida desde el año pasado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística para diversificar la oferta turística en el municipio de Mogán, que no sea únicamente sol y playa, sino que se conozca lo que son la diversidad del interior del municipio de Mogán. Esta Feria de Ecoturismo va a coincidir con la Feria del Aguacate y el Mango, que se celebra en Playa de Mogán ese 2 y 3 de septiembre, así que están todos invitados a participar. Ya se encuentra operativo el ascensor que han instalado recientemente en el Edificio Municipal de Servicios Sociales de Arguineguín, una obra muy esperada, ya que hace 20 años que se construyó el edificio y que este ascensor no ha estado operativo. Han pasado casi 30 años desde que se realizara la construcción del Edificio de Servicios Sociales en Arguineguín, En todos estos años, una de las demandas principales dentro del edificio municipal ha sido la instalación de un ascensor que conecte las dos plantas y haga más accesible la infraestructura. Tras meses de trabajo, ya se encuentra operativo este elevador financiado íntegramente por el consistorio con un importe de unos 30.000 euros. El Edificio de Servicios Sociales es uno de los que más visitas acoge a diario por parte de la ciudadanía que acude a realizar cualquier gestión o búsqueda de información. Desde ahora se hace posible el acceso, sin ningún tipo de obstáculo, a las personas con movilidad reducida que quieran acceder a las oficinas de educación que se encuentran en la segunda planta, algo que resultaba imposible anteriormente. Esta medida ha sido bien recibida principalmente por los trabajadores de las instalaciones, pero también representa un avance en cuanto a tareas de accesibilidad universal que debe garantizar las instituciones públicas. Lo cierto es que esto es un edificio que tiene más de 30 años y el ascensor que tenía desde que se hizo la obra, que recordaba, en el año 92, nunca funcionó. Y ha sido este año, después de varios meses de obra, en el que por fin el edificio gana la accesibilidad que necesitaba. Y es que ahora tenemos un ascensor para acceder a la planta de arriba. Saben que es un edificio de dos plantas y era, de alguna manera, la parte más importante que teníamos que culminar para que este edificio se adaptara a la accesibilidad que necesitábamos. A las compañeras que llevan prácticamente aquí trabajando todo ese tiempo, la verdad que cuando se comunicó que efectivamente íbamos a invertir esa cantidad para poner en marcha el ascensor, fue una sorpresa, porque lo cierto es que llevan una vida trabajando en un edificio nada accesible. Y ahora por fin, pues tenemos un ascensor. Y esto lo que permite, como bien decía, es la parte de accesibilidad para poder acceder a la segunda planta, que como todos saben, pues, donde antes un ciudadano con una discapacidad física, por ejemplo, no podía subir, ahora puede subir con este ascensor. Y la verdad que contentos, que aunque parezca algo pequeño, la accesibilidad universal que tenemos que garantizar las administraciones públicas, que todavía falta mucho por hacer, todo hay que decirlo, pues ya hemos avanzado en un edificio donde acuden la verdad que cantidad de personas diariamente, porque estamos hablando del edificio de servicios sociales, donde está además la ADL y educación. Vuelve una nueva edición de los talleres de crecimiento personal en nuestro municipio. Se celebrarán durante los meses de septiembre y octubre. Recordarles que estos talleres son gratuitos y que pueden inscribirse llamando al número de las oficinas del Ayuntamiento de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán, a través del Área de Atención Psicológica, pone a disposición de la población adulta residente en Mogán talleres gratuitos de crecimiento personal. Las actividades se desarrollarán de septiembre a octubre de la mano de la psicóloga Azara Bolaños, del mencionado Servicio Municipal. Se trata de una nueva edición de los talleres que se realizan con la finalidad principal de fomentar el autoconocimiento, la autoconfianza y autoestima, siendo un espacio seguro para exponer los intereses, preocupaciones y miedos en el que se ofrecen herramientas y estrategias para afrontar determinadas situaciones. En esta ocasión, los tres talleres se llevarán a cabo en horario de mañana, de 10 a 12, siendo el primero el de autocontrol, aprendiendo el arte de dominarse, que se impartirá el 6 y 27 de septiembre. El siguiente taller será Personas tóxicas existen, que tendrá lugar el 11 de octubre. Y por último, el 25 de octubre, se llevará a cabo el de afrontamiento de situaciones, resolución de conflictos y toma de decisiones. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en el Centro La Chirina de Arguineguín. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 928 15 88 00, marcando la extensión 51 36. Las plazas son limitadas. Vamos a empezar otro año más con los talleres de crecimiento personal, que empiezan en septiembre, septiembre y octubre. Son gratuitos, con las plazas limitadas. Están hechos para la población adulta del municipio de Mogán. Los talleres se van a realizar por nuestra psicóloga Azahara Bolaño, de aquí del Departamento de Servicios Sociales. Básicamente, nos van a enseñar herramientas y estrategias para poder dominar y gestionar en nuestro día a día, por ejemplo, ataques de ansiedad, de estrés o problemas diarios que nos van surgiendo en el día a día. Construir relaciones sanas en nuestra vida. Anima a la gente a participar, a apuntarse. Son talleres muy importantes que te van a ayudar en tu día a día, a la salud mental sobre todo. Muy contentos de poder ofrecer otra vez estos talleres. Y nada, aquí estaremos. Esta semana se ha ratificado el acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás para enviar efectivos de la Policía Local del municipio de Mogán que refuercen las fiestas que se celebrarán el próximo mes de septiembre en el municipio vecino. El Cuerpo de Policía Local de Mogán colaborará en el operativo de seguridad de las fiestas de la Aldea de San Nicolás. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Menzey Navarro, ha acudido a la firma del convenio de colaboración para la sesión de agentes de la Policía Local que tuvo lugar el pasado miércoles en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de la Aldea y donde estuvieron presentes representantes políticos de Agaete, Galdar, Telde y Santa María de Guía. El acuerdo ratificado establece un marco de cooperación para reforzar la plantilla de la Policía Local en circunstancias especiales o causas extraordinarias como las festividades locales o eventos públicos multitudinarios que no puedan ser atendidos con suficiencia por los efectivos de la Policía Local de la Aldea de San Nicolás. Eventos multitudinarios como la rama, la romería y el charco que tendrán lugar el 9, 10 y 11 de septiembre. En este sentido, además de efectivos de la Policía Local de esos municipios que reforzarán la vigilancia y seguridad, colaborará también la unidad de drones de la Policía Local de Telde. Arranca el último fin de semana de la fiesta de Barranquillo, Andrés y Soria con un calendario lleno de eventos. Este viernes a las 10 de la noche tendrá lugar la noche de Taifas, Memorial Manolin Ramos con la parranda Mejunge y Canciones y puntos con la participación de José María Dávila, Tania Gil, Jorge Granados, Expedit Suárez y Cristian Barrera. Mañana sábado a las 12 y media de la mañana tendrá lugar la bajada del Porrón acompañados por la banda La Charanguita. Y a las 11 y media de la noche, baile de amanecida con The Music y Luz de Luna. El domingo llega el día de la misa y procesión en honor a San Andrés y la Inmaculada Concepción a las 12 y media. A las 2 y media de la tarde, comida y baile de Solajera con nueva imagen y su bandurria. El broche final lo pone a las 9 de la noche el cantante Adonai Santana Ramos y el fin de fiestas con que no se pierda el espíritu del teatro. Para los menores de la localidad de Arguineguín, recordarles que mañana sábado en el centro La Chirina se celebrará esa jornada de puertas abiertas por el Día de la Juventud. Tras realizarse el pasado sábado 19 las jornadas de puertas abiertas en Mogán, pueblo, para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, mañana sábado le toca el turno a Arguineguín. El centro joven La Chirina acogerá de 10 de la mañana a 2 de la tarde dichas jornadas organizadas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bogán, que contará con zona de videojuegos, zona de DJ, zona de ordenadores, torneo de modem o iniciación de Magic, el taller de gama, competición de FIFA en Play 5 y además se facilitará información y inscripción sobre los nuevos cursos de Mogante Forma 8.0. Todo ello con la participación del colectivo Mogán. Joven, no te lo pierdas. Ya lo sabe, a los más pequeños anímese a participar en esta jornada de puertas abiertas. Y ahora pasamos a hablarles de las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Gracias compañeros. En el día de hoy destacamos que tras nueve días de lucha el incendio queda estabilizado. Tras nueve días desde que comenzó, según lo llamó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, uno de los incendios más complejos de los últimos 40 años en Canarias, donde el fuego ya ha calcinado 14.751 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros y 12 municipios que se han visto afectados, el incendio ha sido ya dado por estabilizado en la tarde de este jueves, tal y como anunció el propio Clavijo. Bueno, hoy traemos estos últimos días y estas últimas comparecencias, hemos podido ir poquito a poco comunicando buenas noticias. Yo creo que acabamos de terminar la reunión de coordinación y la noticia que les podemos decir hoy es que el incendio cambia de fase y se da por estabilizado. Saben que es estabilización, control y extinción y después de 48 horas aproximadamente sin que el perímetro avanzase y después de tenerlo bastante perimetrado y controlado en su perímetro, los técnicos de extinción, junto con el técnico del Cabildo, Pedro Martínez y Monse como directora técnica del plan, pues nos han transmitido que podemos hablar ya de que el incendio se encuentra en estos momentos estabilizado. De esta manera, Clavijo ha asegurado que a lo largo del fin de semana se espera que se dé el golpe definitivo a este incendio. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y las autoridades técnicas han ofrecido probablemente la última rueda de prensa desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad en Tenerife por el incendio, en la que Clavijo ha explicado que espera que a lo largo del fin de semana se pueda dar el golpe definitivo a este incendio. Sin embargo, destaca también que eso no significa que no vayan a haber nuevas activaciones en las horas centrales del día. Probablemente a lo largo de estos días pueda haber reactivaciones, pero tenemos los medios desplegados en el amplio perímetro, más de 90 kilómetros, para poder actuar de manera inmediata y contundente y sofocar cualquier tipo de reactivación que se produzca. Mucha prudencia. La presidenta del Cabildo ahora hablará de la desescalada de medios, hablará de algunas carreteras que se van a poder ir abriendo. Viene el fin de semana y les pedimos, por favor, prudencia. No suban si no es absolutamente necesario al monte. Todavía se van a seguir haciendo durante muchos días. Los medios van a poder estar trabajando para la extinción de este incendio, así que después de los casi nueve días en el día de hoy que hemos estado con este incendio, les pediría toda la prudencia y colaboración de los medios. En todo el territorio nacional, Sanidad lanza la mayor oferta de formación especializada con más de 12.000 plazas. El Ministerio de Sanidad ha lanzado por quinto año consecutivo la mayor oferta de formación sanitaria especializada con 11.607 plazas, un 3,9% más que el año pasado, de las que 8.772 serán para medicina, 2.492 de las cuales se destinarán a medicina familiar y comunitaria. Además, de acuerdo con la orden que ha publicado Sanidad este jueves en el BOE, enfermería se lleva 2.108 plazas, farmacia 340, psicología 247, biología 65, física 48 y química 27. Turismo anuncia un fondo para mejorar la conectividad de La Palma. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha anunciado medidas para la mejora de la conectividad aérea específica para La Palma, que consiste en la puesta en marcha de un fondo de desarrollo de vuelo dotado con 1,3 millones de euros y la prórroga del bono turístico para 2024. La Consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha hecho públicas las medidas este jueves tras mantener una reunión con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y su consejera homóloga de la Corporación Insular, Raquel Rebollo, para abordar así las necesidades especiales que tiene la isla, según se ha comentado. Rubiales no dimite y dice que el beso fue espontáneo y consentido. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cambia de opinión. Durante la tarde de ayer se comunicó que el presidente anunciaría en la Asamblea General de Fútbol Español de hoy su marcha, pero todo ha quedado en nada. Rubiales ha asegurado que ha recibido muchas presiones que le han dicho que dimitiera pero que no lo va a hacer. Así lo ha confirmado en la Asamblea mientras se la ha recompensado con una ovación. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Muchas gracias, Claudio. Y pasamos ahora a hablarles del tiempo. En el día de hoy se ha decretado la prealerta por fenómenos costeros, concretamente en las islas occidentales, pero también podría afectar a la isla de Gran Canaria. Conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. El tiempo para mañana en nuestra comunidad canaria es poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en las islas montañosas y con algún intervalo de nubes bajas a primera y última hora en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Por la tarde podrían darse intervalos de evolución en el interior de Tenerife sin descartar alguna lluvia débil y ocasional que podría ser en forma de chubasco. Calima en altura que tenderá a disiparse. Temperaturas con pocos cambios con algún ligero descenso en las máximas y algún ligero ascenso en las mínimas. Viento flojo a moderado de componente norte tendiendo a girar a nordeste y a intensificarse por la tarde. En cuanto a la isla de Gran Canaria, poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas a primeras y sobre todo a últimas horas en zonas bajas del norte y algún intervalo de nubes altas durante la primera mitad del día. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios con algún ligero ascenso en las mínimas y algún ligero descenso en las máximas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados centígrados en medianías orientadas al sur y oeste. Viento en general flojo de componente norte intensificándose al final del día en extremos oeste y este. Brisas en costas del sur. En el municipio de Mogán amaneceremos con nubes y claros que permanecerán hasta la primera mitad del día. A partir de entonces lucirá el sol en cielos completamente despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 35 grados. Tras hacer un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Su usuario de Instagram es Katie Brooks Art y en esta red social comparte sus espectaculares obras de arte con hojas de árboles como lienzo, dibuja paisajes y naturaleza con una precisión asombrosa. Mucha destreza tiene con el pincel para llegar a tal nivel de detalle. Vende sus obras a través de su propia página web con precios que superan los 150 dólares por hoja pintada. Pokémon, los Simpsons, Star Wars o Úrsula de la Sirenita. Nada se le resiste al artista Tobias Stengel, mago y creador de figuras con globo. Como pueden ver con mucha destreza, imaginación y oxígeno realiza las espectaculares figuras lo más parecidas a la realidad teniendo en cuenta el material con el que trabaja. Seguro que se rifan su contratación en los cumpleaños. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, disfruten del fin de semana.